Para un marito que se creen que hago siempre lo mismo, que no se me cae una idea, eh Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa La guacha es hermosa, morocha, fogosa Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, báilame, destroza Con tantas pastillas te veo borrosa Esta noche te robo, no seas de los amados Montos potas, decima golosa Decima golosa, decima golosa, decima golosa Decima golosa, decima golosa, decima golosa Decima golosa, decima golosa, decima golosa 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 Decima golosa, decima golosa, decima golosa, decima golosa La noche me pongo mañosa Te miro a los ojos, churras, que vos sos hermosa Veníte conmigo que te canto un par de cosas Traje marihuana para que la reina tosa Rosa, 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 rosa Se me pongo mañosa Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja Sabor, sabrosón Pa' gozar, sabor, sabrosón Pa' gozar, Miguel a la negra Baila como se mueve sin parar Sabor, sabrosón Pa' gozar, sabor, sabrosón Pa' gozar, Miguel a la negra Baila como se mueve sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Esta base a que comienza Esta base a que comienza y esta cola pa' bailar Ella mueve la bolita, yo la pollo Venga atrás Pa' gozar, recién comienza Tú no te vas a escapar Sabor, sabrosón Pa' gozar Sabor, sabrosón Pa' gozar Mi vida a la negra Baila como se mueve sin parar Música 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 Música